El bloqueo como cuesta Luego te encuentras contra rematadores experimentados Que son capaces de doblarse la muñeca a grados inimaginables Y te sueltan el balón justamente en la esquina en la línea de 3 metros Y el como luces puede dictar el ritmo de un partido con suma facilidad Bueno, no tanta, la suficiente como para estar a la delantera y aguantar ahí Es como poner a todos atrás en el FIFA El día de hoy aprenderás que es el bloqueo, como hacerlo Y bases fundamentales para que te salgan, entre otras cosas, sumamente bien Sobre todo no termines sin el dedo índice Y ya que estamos hablando de cuidar partes de nuestro cuerpo Vamos a empezar por la correcta técnica para hacer esto En primer lugar el bloqueo empieza por un muy buen desplazamiento Un pie después del otro hace un bocado más grande El punto es que debe ser un desplazamiento paralelo a la red, paralelo a la línea de la red Cuando saltas das un salto vertical No tanto hacia adelante, sino hacia arriba Y hora de nuestras manos Nuestros fingers La técnica fundamental de las manos va a ser así Nada de así ni así Ya dije, nada de eso ¿Quieres a tus dedos? Pues no hagas esto Esto Nada de saltar torcido Nada de saltar así Si saltas así, what the fuck, amigo Salta de frente Y no cierres los ojos No sabes a dónde van Y si el balón te rebota y te queda ahí mismo Vas a estar desorientada y no vas a ver dónde va el balón El punto es estorbar Estorba como si tu vida dependiese de ello ¿Y cómo logramos esto? Con la correcta formación de los brazos Y saltar en el momento indicado Lo que tenemos que hacer es que nuestros brazos no estén tan abiertos Pero tampoco te ha cerrado No tendríamos los brazos así La forma correcta sería así Y desbloqueas los hombros Porque alcanzas más así que así Así no alcanzo tanto Mira, no llego al final de la cámara Me pasé de la cámara Y en el momento en que pasas Pasas Tu invades Tu brazo es arriba Aquí, brazo es arriba E invades Porque hay que romper el piso con el balón Recuerda Un buen bloqueador No solo es el club de balones Es el que es pendejamente molesto para el rival Y nos deja la defensa más fácil Posa lo que estamos atrás Y el tema de la invasión Pues es bastante sencillo Es llevar tus brazos Tus manos Lo más en el campo rival que puedas Porque entre más invadas Menos espacio tienes Mira Aquí Imagino que estoy invadiendo Aquí ¿Cuánto espacio tienes de este lado y de este lado? Tienes un verbo Pero si yo hago así ¿Por dónde pasas? Esto depende mucho de tu vertical Y va a depender de cómo hagas las cosas Pero para eso hay otro tipo de recursos Que se irán en otro tipo de video ¿Alguna vez te ha tocado bloquear a un jugador Tú solo? Pues existen varios tipos de bloqueo Y sí, lo sé Dependiendo de lo que quieran hacer O lo que quieran lograr En primer lugar está ese Cuando te toca a ti solo Que por lo general es Si eres el central O si estás asignado a alguien Pues se trata del bloqueo En el que solo tú saltas E intentas ocupar la mayor parte del campo Que entre otras cosas Es imposible que ocupes todo el campo Tener en cuenta eso Y no, no vale marcarse el cristo Esto es muy raro que funcione Es muy raro de hacer Y sí, se ha bloqueado así Que se ha marcado el cristo Pero lo mejor es Tus dos manos Fiumba Luego está el bloqueo doble Que suele ser de los más comunes Que vamos a ver Por lo que te lo hace el central Y un atacante Y un ala O como sea que le llamen Son los más comunes de ver Y poses Luego está el bloqueo triple Que es de los más raros Porque se usan en momentos muy exactos Y son cosas previamente habladas Son las llamadas Jugadas de pizarrón Jugadas que el coach te dice Mira wey Somos tres Ese cabrón le está pegando Como si nos tuviera rabia Entonces Tres saltan Undan el balón al piso O toquenla O Undanlo Puede que les digan Que para amortiguar El pedazo de chanclazo Que le va a pegar Ese rematador O de plano Pararlo He llegado a ver jugadores Que he bloqueado Porque sí Sí voy a llegar a bloquear Con mi 1.74 Yo bloqueo Hasta a Nishida Si me da la gana Aunque tengas La mejor mentalidad del mundo Vas a tener ahí Un recuerdo De que tuviste Un muro enfrente Pero siempre vas a tener Ese Siempre vas a carcomer Esa mente Y un buen bloqueador Eso es lo que hace Estorba Luego está el bloqueo de lectura Que es ese bloqueo Junto al que se asigna Que saltarás Y tendrás al jugador marcado Aunque no estés del 100% seguro De que a él De que él va a atacar De que él va a tocar el balón Tú estás pendiente a él Si bien después de toda la lata Que te da Ya te queda más claro Que es el bloqueo Sus tipos Y cómo hacerlo De manera correcta Es bueno saber Errores Más comunes Que la gente comete Y que no quiero Que tú cometas Porque tú llegaste a este video Por una cosa Y es para hacerlo excelente Y de aquí no sales Debes verlo dos, tres veces O suscribirte Si es falta No te estoy rogando Ustedes suscribas Si le da la gana Así que El top 1 error Es más común Es la hora bloquear Es no bajar los hombros Cabrón Cuando completas Tu fase de De invadir Tienes que recoger tus hombros Y relajar tus Y relajarlos O sea Recoger tus manos Y relajar tus hombros Porque si estás así Y vas a caer así Te vas a comer la malla Porque estamos muy cerca De la malla ¿Por qué estamos tan cerca De la malla? Porque el balón Para que el balón No se nos cuelga aquí Entonces Acortamos la detrás de la malla Y recoge tus brazos Mientras vas cayendo Piernas no flexionadas Suele ser el error Más común Flexiona tus piernas Porque te da más explosividad Y puedes subir más arriba Y entre más arriba Mejor Porque más arriba Es tu muro Y puedes pegar Ese balón Contra el piso Y un paloma A la hora de hacer La gente que Hace El bloqueo Como si estuviese haciendo Una carrera de aproximación No se ve tanto En el alto rendimiento Se ve más que todo En las retas de barrio No bates los brazos O no al menos No tan obvio Como una carrera de aproximación En una carrera de aproximación Los brazos van atrás Y arriba lo más posible Para que tenga impulso vertical Pero En el bloqueo La mayor parte de nuestra fuerza Va a salir de nuestras palas Por lo que Si aún quieres Batir los brazos Te recomiendo Doblar tu tronco Esto lo hacen mucho Los de los Estados Unidos Los de la NSA Yo lo aprendí de ellos Porque ciertamente Los brazos Dan un toque más de vertical Te podría recomendar algo Básicamente Lo que vamos a hacer es Al momento De ir a bloquear Y tener que desplazarnos Nuestro tronco Imagina que la cámara Es la malla Nuestro tronco Va a estar Perpendicular A la malla Perpendicular Si no Hasta aquí Ojo Hasta acá Con los codos Siempre mirando el balón Das el último paso Frenas Con tu pierna derecha Pero frenas así No frenas así Frenas así Para que En el mismo instante Tu cuerpo Lo pones Mirando a la malla Perpendicular a la malla Y en este momento Ojo con tus brazos Al momento de hacer así Es altamente probable Que te comas la malla Así que esto Tienes que practicarlo bastante Entonces Último paso Toblas tu tronco Y subes Y saltas Te extiendes Bloqueas Recoges Hacia abajo Vuelves Y otra vez A repetir el ciclo De ataque De nosotros O si bloqueaste Pues te devuelves Y van a tener que sacar Etcétera Hablando de brazos Otra cosa Que es bastante común Hacer es Los brazos van aquí Las manos van aquí A la altura de los hombros Si quieres O yo por general Lo pongo a la altura De mi cara Lo pongo aquí Para estorbar Lo máximo posible Estorbas Recuerda Estorbas Porque si lo tienes acá Es altamente probable que Haciendo así Uy Te lleves la malla Entonces si lo tienes acá Y además te da más capacidad De subir Porque a veces No siempre te vas a dar Porque no siempre Te vas a tener que desplazar A veces te va a tocar Saltar ahí mismo Y cuesta Y lamentablemente Aquí vas a tener Lamentable o Por suerte Como quieras verlo Vas a tener que depender De la fuerza De tus piernas Y el último paso Para tener un bloqueo Perfecto Y en general Tener tus fundamentos Bien hechos Es suscribirte a este canal Y darle click A la lista de reproducción Que está saliendo Aquí mismo Porque absolutamente Todo este canal Se dedica Acerca de este Deporte tan maravilloso En especial La recepción Y la defensa Y el bloque es defensivo Es defensivo Y es ofensivo Depende como lo usas Espero que te haya gustado Manténganse entrenando Y el bloqueo Y el bloqueo Y el bloqueo